Como representante de la etnia ya aquí en el ayuntamiento, ¿cuál es tu opinión sobre la detención por parte de la policía de Mario Luna Romero? Pues la verdad es injusto que se hayan llevado a Mario Luna a detención por algo que no cometió y el que cometió donde anda, anda libre y no es justo que se lo lleven a él. ¿Lo acusan de homicidio? ¿No fue él el que cometió el delito de homicidio? Este, la verdad, pienso que no, que no fue él, pero tampoco no voy a meter la mano al fuego por él, pero yo pienso que no, no fue él. Yo creo que es inocente de Mario Luna, todo esto por el aguaducto, no, yo creo, yo pienso que todo por eso, porque ya mero cierran las bombas, no, faltaba poquito, no, pero ahora con el secretario Mario Luna, pues ya no, ya no se puede hacer nada, yo digo que... So I've come to Mexico because I think it's time to run.